Buena Bárbara, Independiente, una 26 minutos de juego, la orden será de Rapalini, manos en jerro para el arquero Independiente, carreras en la medialuna, ahí va el ruso Diego Rodríguez caminando, trotando, ahí está, golazo, gool, 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 gool. Gool, de Independiente lo hizo Diego Rodríguez, a los 27 minutos de juego lo hizo Rodríguez de penal, en una buena carrera hacia la pelota, definiendo al ángulo derecho del arquero, Bustari, Independiente 3, nivel 2, ahora las cosas, otra vez arriba, con el rojo 3 a 2. Bueno, volvemos y felizmente tenemos en línea al Vicepresidente primero del Club Atlético Independiente. Y no le vamos a preguntar nada de política, hay absolutamente nada. Mira, no es necesario, ¿no? Todo de fútbol, todo de fútbol. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, espera que sale abajo, Carlos, espera, espera. Hola. A ver, súbilo. A ver, dale de nuevo. A ver, Carlos, ahora. Ahí, ¿me escuchaste, Eduardo, bien? No, no, no. No, no, sale abajo, sale abajo. No sé cómo estás saliendo. Ahí parece que, a ver, ahora, a ver, Carlos, ahora te vamos a escuchar bien, dale. Hola. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, Jorge, ¿cómo andan? Bien, hoy está Gastón también, eh. Ah, está trabajando Gastón, bien. ¿Alguna vez le toca? Eh, porque eso, ahora está trabajando Gastón también. ¿Cómo andan Gastón? ¿Bien? Bien, todo bien, Carlos. ¿Qué tal el viaje de regreso? Bien, la verdad que mucho más tranquilo porque el viaje de ida fue con mucha ansiedad y, bueno, eso hay que manejarlo. La primera fecha, un partido importante y difícil, así que la verdad que muchísimo más relajado fue la vuelta. Y, sinceramente, creo que como todos, ¿no? Muy contento por el resultado, por el equipo, por los jugadores, por el técnico, así que la verdad que muy feliz este domingo. Vos sabés, Carlos, que en eso de los viajes, yo tengo cierta experiencia, ¿no? Después de tantos años, y los viajes que más sufrías era cada vez que íbamos a Rosario, viejo, qué difícil que era ganar tanto con Central como con un solvón. Y a Santa Fe también, los cuatro eran un complejo. A mí los que más me preocupaban, ibas a un montón de lados del interior del país, pero a mí me dolía Rosario porque casi siempre veníamos penando, volvíamos, pero cuando volvíamos con alguna hazaña realmente la alegría era enorme. Yo me acuerdo de los viajes en las rutas, la cantidad de cruz, esta vez, claro, ahora el visitante no va más a la cancha y se pudre todo, no hay... Pero bueno, lo de ayer realmente nos da una cuota de alegría, de confianza, de esperanza, y lo que es mejor, Carlos, me parece que le da oxígeno al técnico. Sí, Eduardo, a ver, yo con eso ahí por ahí tengo una opinión diferente. Lógicamente que todas las opiniones son respetables y uno no va a desconocer la realidad ni tapar el sol con las manos de lo que vos estás diciendo, pero sinceramente toda esta comisión directiva está consustanciada con el proyecto futbolístico que hoy está encabezando nuestro técnico y la verdad que nosotros tenemos en claro que es lo que vamos a sostener, vemos trabajar todos los días y cotidianamente al propio técnico... Carlos, Carlos, perdóname, cuando yo me refiero que le dé sostén y confianza al técnico, no me refiero porque la comisión directiva se despidió y le ha ratificado totalmente la confianza. Yo te comento esto a raíz de lo que uno maneja con la opinión de la gente. En Twitter lo mata, no se lo iba a dejar pasar si Independiente perdía. Entonces esto le da al técnico más espalda para aguantar la crítica de la gente y para poder seguir adelante. Creo que Jorge decía, la verdad que son todas opiniones, Jorge, pero uno más allá de eso... El dirigente está para dirigir, te tiene que nefregar lo que digamos los hinchas. ¿Es tan claro como eso? No, 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 la verdad que no, porque si no, uno no se presentaría elecciones, uno no haría propuestas, si no existiría tres o cuatro candidatos o dos en elecciones. Lógicamente que cada uno encabeza proyectos diferentes y propuestas diferentes y uno tiene que ser abierto a escuchar todas las decisiones y todas las determinaciones, pero la verdad que en esto, cuando uno elige un proyecto, uno no puede cambiar a los tres, cuatro o cinco flechas. La verdad que nosotros creemos que muchas críticas son bastante encarnizadas y muy desmesuradas. Nosotros hicimos el más allá de todas las opiniones que vos conocés, que expresás, que escuchás y que todos escuchamos. Nosotros el año pasado hicimos un campeonato más que bueno. No, 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 viniendo la BN a hablar. Y entonces, y la verdad que hoy arrancamos haciendo todo el esfuerzo, el presidente se puso al frente de todas las negociaciones, estuvimos trabajando muchísimo con responsabilidad, digo, cuidando el patrimonio del club, nos sometimos a las críticas de dónde, por los gastos que nosotros estábamos haciendo, y la verdad que conformamos un equipo que pueda entusiasmar a la gente, que pueda ser mucho más competitivo que el año pasado, para pelear todo lo que tiene que jugar independiente. Y sinceramente nosotros creemos y estamos convencidos que este proyecto futbolístico que encabeza Jorge es el que tenemos que sostener, es más adecuado. Así que uno entiende las críticas, uno entiende que les puede gustar uno, otro, que, a ver, habíamos comprado nuevos jugadores y vos veías los Twitter también, y la gente te pedía tres, cuatro más. No, pero lo que trajeron para mí está bien. Yo a priori los dos de Banfield, los dos chicos de Banfield, a Victorino y a Albertengo, pero si llega a andar mal alguno, yo no los voy a criticar porque los hubiera traído. Así te lo digo, sin ningún tipo de que se me cae un anillo. Yo hubiera traído a esos jugadores. Está ahí. Nosotros creímos, digo, fuimos charlando, viendo negociaciones largas, ustedes saben que los montos que se manejan, es todo, podemos, digo, y eso todos lo sabemos, pero es los montos que se están manejando en el Fútbol Argentino, que son muchas veces más que desmesurados, pero uno en esto está para trabajar, para ponerle raciocinio, responsabilidad, y tratar de generar lo que uno mejor cree que es para independiente. En esta comisión, como también el funcionario va a querer más independiente. Entonces, nosotros vamos a sostener eso. Y lo que dijo Dardo es, sí, lógicamente que te ratifica y te da muchísimo más aire arrancar ganando que no arrancar ganando. Carlos, interrumpo quizás un paréntesis con esto, acabo de confirmar hace algunos minutos el Twitter oficial que independiente juega el domingo a las 5 de la tarde contra San Mito de Junín. Sí, nosotros estuvimos desde el viernes y ayer estábamos hablando porque había, en principio el partido se iba a jugar el sábado, pero debido a la fiesta de carnaval y el sábado en Avellaneda hay una actividad bastante importante, entonces la gente del municipio nos había elevado una nota diciendo que era complicado por los cortes de calle y todo, también que la gente se pueda acercar al estadio. Se barajó la posibilidad del viernes y bueno, nosotros ayer charlando con el resto de los compañeros, con yo, yo, con Daniel Cebane, con Gustavo Lema, con Fabio Fernández, estuvimos haciendo las gestiones necesarias para poder jugar el domingo y yo creo que prácticamente está confirmado esto, mañana terminaremos de seguir, pero... Sí, pero lo confirmó el Twitter oficial, así que... Sí, pero eso te diría que seguramente vamos a jugar el domingo a las 17 horas y la televisación será por América. Carlos, en relación a esto, esta semana sonó muy fuerte de que el gobierno había pedido que Racing e Independiente hagan de locales los días viernes por un tema de rating de televisión, lo que provocó la ira de alguno que otro abogado, entre los que me incluido, que todos los años saco mis plateras en Independiente, no porque nos toque de vez en cuando un viernes, porque lo comprendo, pero si esto era cierto, realmente era para molestarse, ¿no? El tema de que no... Debimos haberlo sabido antes. Para mí es la mejor noticia que me estás dando este tema de que Independiente va a jugar el domingo. Insisto, no me molesta jugar algún viernes, no me molesta jugar algún sábado, lo que no quiero es jugar todos los viernes. No, claramente a nadie le gusta jugar al... Digo, a ver, nos va a tocar algún viernes, seguramente, pero como te decía, este partido en principio estaba programado para el sábado, pero debido a la fiesta de carnaval, la actividad que tenía el municipio iba a ser bastante difícil que, por los cortes de casa y todo, que pueda acercarse la gente con normalidad al estadio. Entonces, era la posibilidad el viernes y estábamos trabajando y estuvimos trabajando para poder cerrar el domingo. Seguramente, en la gama de todos los partidos que hay, que son todos televisados, vamos a tratar de generar todas las acciones para jugar los 10 que más nos convienen a nosotros, que son sábado y domingo, pero, evidentemente, algún viernes vamos... No, lo ojen tocarlo, eso es obvio. Además, hasta después voy a tocar un lunes, pero eso no. El laboral lo que no quiere es jugar fijo un día de semana es laborable, porque aparte vos sabés que es complejo para los que trabajan, para los hijos que van al colegio, a la facultad y a todos lados. Y, finalmente, Carlos, no puedo dejarte de decir que, independiente de hace dos meses que no juega en Avellaneda, ustedes hicieron un esfuerzo titánico por traer jugadores, ganamos... La primera fecha nos toca en Rosario y el viernes te limita la gente y quería ver el partido esta semana. Sí, claramente, claramente. Y también, de más está decir que nosotros nos conviene jugar todos los días, no ser viernes, por una moción económica. La recaudación, digo, nosotros hicimos análisis en la recaudación. Jugamos un partido un viernes y un partido un sábado, es una diferencia. Y la verdad que nosotros no estamos para arreglar un peso, sino estamos para cuidarlo. Así que vamos a ampliar eso. Y, como oyen decir, la gente va a ir el domingo muy entusiasmada y se va a acercar en gran cantidad como fue todo el campeonato pasado. Así que vamos a pelear semana a semana para jugar. Y, lógicamente, para adecuarnos a las circunstancias de jugar el día que nos toque y que podamos definir entre todos y que sea lo mejor para Independiente. En tu triple condición, que creo que soy la persona más indicada para esto porque sos vicepresidente Independiente, sos representante de NAFA y sos hombre de seguridad, ¿este año podemos aspirar a que vamos a poder ir a ver partido de visitante o lo descartamos ya, Carlos? No, yo soy hombre de otra área de desarrollo social. Está cierto, tenés razón. Pero, la verdad que, no sé, nosotros, sinceramente, no voy a hablar de un tema que puedo opinar, pero que no conozco las definiciones que se van a tomar al respecto. Sí, sé que en el verano se había dicho que quizás después de mitad de año, después de la Copa América, del reyeso que va a haber, va a haber algunos partidos con los visitantes y con una capacidad limitada. Me parece que en esto, que es un tema tan importante, no solo para el fútbol argentino, sino para la sociedad en general, me parece que hay que trabajar mancomunadamente entre los clubes, la AFA, los organismos de seguridad. Ahora, más que nada, también en este torneo que se ha federalizado un poco más con las provincias y tratar de generar una norma en donde, paulatinamente, puede ir realizando el público visitante, que es lo que, me parece que a todos nos gusta y todos queremos, pero, sinceramente... Yo sé que para los clubes más negocio, por lo menos para los clubes grandes, más negocio que no vuelvan los visitantes, pero bueno, es otra la historia. Sí, es así. De plata estoy hablando, pero el folclore del fútbol... Es otra cosa. Es otra cosa, Jorge. Todo eso, creo que en eso no hay opiniones diferentes. Todos sabemos que lo mejor es jugar con dos parcialidades, pero, lamentablemente, determinadas circunstancias nos llevan a eso y revertir eso requiere de mucho trabajo, pero no en una sola parte, sigan todas las partes. Carlos, ¿podés contar un poquito que preguntan varios hinchas y socios cómo es el tema? Quizás sea más para hablar con Soane, pero seguramente también tengas el dato de cómo va a ser el tema de los bonos que va a haber el próximo partido. Sí, vamos nosotros a poner a disposición, esto lo quiero decir, con números más o menos finitos, estamos hablando de 21.000 bonos, no se van a cambiar más o a canjear más de tres carnets por socio con la cuota al día, esto es un poco también para que se trabaja, como decía recién, mancomunadamente con los organismos de seguridad para no exceder la capacidad del Estado, así que vamos a empezar esto y creo que ya debe estar en la página oficial a partir del martes a las 11 de la mañana se puede empezar a hacer este cáncer. Esto es para populares, ¿no? Exactamente, para las dos cabeceras y la cabecera alta. Ahora, ¿todavía no se pudo, están reparando lo que es la norte baja? Esa reparación ya se ha concluido. ¿Y la capacidad cuál es, Carlos? No, nosotros vamos a... Digo, la pregunta te voy a cambiar, la capacidad de los huevos no sé si eso, ¿lo pone la gente de seguridad o lo pone independiente? No, se pone en conjunto. Nosotros tenemos la cantidad de huevos que se van a poner a disposición con 21.000, donde va a haber 8.000 por cabecera. Bien. Bueno, entonces, ¿podemos haber por sentado y asegurado, Carlos, que el partido se juega el domingo a las 17? Sí, te diría con certeza que con las conversaciones que llevamos adelante de esta comisión nosotros vamos a estar jugando el domingo a las 17 horas. Esperemos no sufrir ningún cambio, pero hoy por hoy la seguridad tenemos en poder confirmar que el partido será el domingo a las 17. Bueno, espero, la verdad que, Carlos, vos sabés que siempre soy un difundidor de las cosas que están ocurriendo en el club, en Domínico, en Wilde, este, Domínico es increíble, ya, este, yo esta semana fui cuatro veces a Domínico, ya, ya no hay lugar para los coches, la gente, los chicos que se van a aprobar, las distintas modificaciones de trabajo que se están haciendo, es impresionante. Yo espero, Carlos, que sigan con este ritmo, con esta continuidad, que yo creo que independientes están mejorando institucionalmente, pero de una forma realmente increíble, y ojalá que puedan hacer historia también con el fútbol, Carlos. Ojalá que sí, Eduardo, nosotros, eh, trabajamos cotidianamente para esto, se conformó en la comisión directiva, eh, como yo siempre le digo, más allá de la heterogeneidad de, de opiniones que pueda haber, y de, y de diferencias que pueden tener, pero lógicamente, eh, todo se discute puertas adentro, eh, podemos, se ha conformado un excelente grupo de trabajo, donde todos estamos abocados a lo mismo, y donde sabemos, esto es como el equipo, tenemos un objetivo en común, que es, eh, volver a independiente en el lugar que nunca debió haber dejado, y, y realmente vamos a pelear y seguimos peleando todos los días por eso, así que, eh, a todos, digo, vos lo sabes, nos vas a encontrar trabajando, y siempre en una cuestión de independiente, así que, en eso, la verdad que, que tenemos responsabilidad, aplicamos inteligencia, cuidamos el, eh, la, la plata independiente, porque sabemos, digo, es, el presidente continuamente está encima de eso, tenemos que tener los sueldos al día, la gente tiene que estar trabajando bien, el plantel profesional tiene que estar al día, así que, eh, en eso estamos todos comprometidos y tenemos un objetivo. Carlos, la verdad que, te agradezco, presidente. A mí me quedó una, me quedó una, no tengo, la tengo que hacer, Carlos, no, 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 me, no me cae simpática la pregunta, pero la tengo que hacer. Eh, vos fuiste a AFA ahora, Pablo fue al fútbol amateur, Noray no está más, o, o, o nominalmente, o, o pasó algo y no continúa como dirigente, que continúan otras funciones, ¿cuál es la situación del vicepresidente primero? pero. No, no, la que no se dio, si no se dio, la, la, la función del vicepresidente primero, te lo dice recién, esto es un equipo de trabajo, nos toca a algunos ocupar un lugar, eh, a otros a otro lugar, Noray es una persona más que valiosa para, eh, para esta comisión directiva, por, por, por su sapiencia en fútbol y, y en otras cosas, eh, estuvo con nosotros, va, estuvo con nosotros, estuvimos todos juntos viendo el partido, estuvo, viajó con el plantel profesional, así que digo, no, no hay... No hay problema, entonces. No hay problema. No, además, digo, a ver, Noray, digo, yo no voy a, digo, Noray viajó con el plantel, estuvimos, esto que te decía, cuando llegamos a Rosario, y todos con la ansiedad, estuvimos hablando Noray, Daniel Ciudad, Gustavo Lema, Fabio Fernández, eso, Maldonado, estuvimos el viernes, hablando de fútbol e independiente como hasta las 4 de la mañana, Noray ya no se volvió con el plantel, vimos el partido todas juntas, no, no hay ningún problema, siempre lo... No tiene por qué haber. No, pero es lo que a uno le alegra, es lo que uno quiere escuchar, viste, campeón. No, pero es que no tiene ningún problema, es con el equipo de trabajo, el equipo de trabajo tiene una conducción que es el presidente, y en esto, hoy, nos toca una función a uno, otra función a otro, y todos tenemos una utilidad diferente, y todos nos ayudamos entre todos, y lógicamente que si a mí, hoy me está tocando ir a la AFA, a la primera persona que le voy a preguntar, porque es la persona que más sabe, y en uno de estos también, no solo está para aportar, sino para aprender a Noray, que tiene más de 40 años de gente en la AFA, así que en eso no hay ningún problema. Muy bien, Carlos, aclarado esto, te agradecemos, como siempre, la amabilidad que tenés en responder todo, no les iba a ser justo a nada, así que... No, no es por nosotros, sino por el hincha y el socio, ¿no? No, uno está para eso, para poder hablar claramente, todas las dudas que pueda haber, anticiparlas, hay respuestas que a uno le van a gustar más, que a otro le van a gustar menos, pero uno en esto tiene que decir lo que pasa, lo que siente y la realidad, y obviamente que puede haber opiniones diferentes, pero en esto todo es respetable. Te agradezco mucho, Carlos, como siempre estamos a tu disposición para difundir cualquier eventualidad, cualquier disciplina y cualquier cosa que tenga que pertenecer al Club Atlético Independiente. Igualmente, Eduardo, y muchas gracias por darme la posibilidad de poder hablar con ustedes y la verdad que me alegro de que hayan... nuevamente puedan estar en el aire desde otro lugar, pero con la misma capacidad, con la misma responsabilidad que también te lo hacen siempre y que es muy valioso para toda la gente independiente. Te agradezco el concepto. Un abrazo, Carlos, grande. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau, chau. Era Carlos Montaña, vicepresidente del Club Atlético Independiente. Bueno, dámelos. Hola, buenas noches. Acá en el programa de Independiente de América. Les habla Eduardo Martínez. Bueno, conforme con el partido de noche, pero bueno, no nos tomamos espejitos de colores porque Independiente le ganó a un Newt desconocido en el primer tiempo. Vino en el segundo tiempo cuando Newt lo apuró, le empató y casi lo pierde. Todo el mundo habla de Diego Rodríguez y qué partido vieron. Porque este es el córner de Mancuello. Una pelota que tengo que haber cortado. Pijeró la pelota, le erró. Al enveniente lo agarró de contrapierna. Rodríguez, como siempre lo sale, entró en tres solos. Gol. Habla Jorge Belgrano. Mira, una cosita, y no por tirar mala onda, ¿no? Pero jugó bien Independiente. Pero fíjense en el segundo gol, qué detalle, en el segundo gol de Neubel. Cómo Pizano corre a Figueroa, creo que era, y en un momento dado lo deja de correr esos últimos tres, cuatro metros y hace el gol Figueroa. Fíjense, no sé si le tomo atención, un detalle que debe ser que ya tomó nota para cuando miran el partido otra vez, para que no lo haga Pizano. Lo tenía que haber corrido, por ahí se la sacaba, por ahí lo molestaba, lo pecheaba. Fíjense, el segundo gol de Neubel. No, evidentemente tienen razón los dos oyentes que hablaron, pero eso no quita de que tanto Pizano como Rodríguez hicieron un muy buen partido, ¿verdad? Las dos cosas que marcaron los oyentes que llamaron son ciertas. Sí, lo que pasa es que el segundo es un contraataque que queda mal parado e independiente porque en realidad... Pero lo deja Pizano. Sí, está bien Eduardo, pero quizás tiene que haber otros jugadores que lleguen al sector. Estaba Papa y Pizano dentro de un área nada más. Me disculpan los dos. Señor o señora, si usted tiene ganas de hablar con nosotros ahora ya en vivo, en directo, por línea, le vamos a dar un número. 4535-5707, como siempre le abrimos la línea. ¿Cuál es el número? 4-5-3-5-5-7-0-7, 4-5-3-5-5-7-0-7 y habla directamente con Eduardo González. Sigan, por favor. No, pero te puedo pedir un favor en serio, Jorge, no, 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 esa joda. Más despacito decir un número. 4-5-3-5-5-7-0-7, lo digo otra vez. Yo te digo la verdad, yo no recuerdo que me hayan avisado, yo ahí a Pilar no falte nunca. No importa. Pero antes que nada, ya que me hiciste acordar, me tiraste un centro, comí un asadito en la casa de Molinari el otro día, pero no sabés que este Molinari es un fenómeno, le quiero dedicar el programa de hoy a él y al amigo que me mandó una docena de empanadas para casa para casa, aparte, un asado encillado con un vino que me acuerdo y quiero volver. Un vino que me acuerdo y quiero volver. Impresionante el vino que puso en la mesa Rodolfo Molinari. La pasé bomba el viernes de la noche. Un día te voy a invitar que yo chorizo casero, ¿sabés qué? Te voy a chupar los dedos. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo lo viste al equipo? No, bien, bien, con optimismo, con optimismo. Ahora vamos una cancha difícil y jugamos al toque. Lo demás, viste, se va puliendo y... pero con una fe tremenda, con una fe tremenda. Siempre tuve fe. Así que vamos a ir para arriba. Como ya no, para arriba todavía. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Te escuchamos bien, Mito. Bueno... No, hubo cambio. Estoy contento, estoy contento. Víctor, mandale un abrazo a la gente ahí, por favor, a Diego, a todos los muchachos que realmente los aprecio mucho. Bueno, che, un saludo bastante carvales que es ponerte con rojo y que me arregle el aire acondicionado, decíle. Le decimos, le decimos. Un abrazo grandote, querido. Voy a... Chao, chao. Chao, un abrazo. Voy a aprovechar la facilidad que me da la radio. 45 35 5707 el número porque somos nuevos, Eduardo, hay que reiterar. Gracias, gracias. Quería... Diga, que es la facilidad que le da la radio, ¿para qué? Es terrible. Vos me cortás y yo me olvido. Bueno, pero la gente quiere saber dónde estamos. No, a ver, estamos parecidos abrimos el micrófono, viejo. A ver... Quiero... Estoy quedando con un amigo y quiero que, por favor, si alguien está escuchando o está escuchando él, que me llame mañana a mi celular, Alberto, a Edo, del Tigre, porque no me ha podido encontrar y parece que me estuviera escondiendo. Te pido, por favor, Alberto, si estás escuchando el programa, mañana, después del mediodía, llamame. Y cualquiera que esté escuchando y si no está escuchando Alberto, que le avisen que me llame mañana al celular o a mi casa. Es lo mismo. 4535 5707. ¿Quién está? Buenas noches. Buenas noches, doctor Ruiz, yo te la abrí, José Martín. ¿Cómo te va? Yo soy del club. Yo soy muy contento por el crimen de ayer. Alegre, me estoy muy alegre que están de vuelta en el aire. Me quise comunicar el domingo pasado, pero es imposible. Ahí lo tenés, González. Che reventó el streaming de la internet del otro día. No, no tenés idea de lo que pasó el domingo pasado con la independencia de América. Un desastre, un desastre. ¿Cómo un desastre? Deberíamos haber tenido cerca de 70, 80 mil oyentes al aire escuchándonos por internet por internet nada más. Es impresionante, Eduardo. Saludar a González, ahí lo tenés. Hola González, buenas noches. Yo no te voy a hacer la luz de San Martín. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo andás? Bien, bien, querido. Mira, estoy muy contento, pero estoy muy caliente con el periodista este que tiene el sector Fabri. No sabés el otro día de dónde había sacado la plata independiente. Qué miedo que nos tiene que volvamos a hacer lo que fuimos. Bueno, mira, yo te voy a ser franco. Yo para mí Fabri es inimputable. Realmente, creo que de fútbol sabe poco. Y no fue solamente Fabri, yo lo he manifestado esto el domingo próximo pasado. Está todo el mundo loco queriendo saber de dónde sacó la plata independiente. Habría que preguntar a los demás de dónde sacaron la plata. Porque el otro día estuvo acá el Puma Damiani en el programa y aclaró todas las gestiones que se hicieron para recaudar plata para contratar jugadores y en algunos casos puntuales por ahí intervino algún grupo empresario. Pero la realidad es que dejá que dejá que que hablen que hablen los totipamas ¿de qué hablen? Sabés que lo grave que cuando Cantero traía Zapata a Santana y a todos los troncos que traen no preguntaba a nadie de dónde salía la plata. Ahora que traen jugadores buenos preguntan de dónde sale la guita. A ver, ¿sabés qué pasa muchachos? También fíjate dónde trabaja Fabri y fíjate que era ese presidente independiente. Acá se juegan otras cosas también. Trabaja para el gobierno también Fabri, ¿no? Sí, sí, trabaja. Hoy me voy comentando ahí en el canal que pagamos nosotros los ciudadanos argentinos que pagamos los impuestos. Pero no importa. Ladra en Sancho señal que pagamos. Un abrazo y suerte y muy buen programa. Y saludos a todos. Gracias querido, que lo pases bien. Buenas noches. Dame dos, por favor. Para que no vaya. Ah, se cortó. Yo creo que no estás Fabriando Televisión Pública. Yo creo que sí. ¿En qué programa? Estuvo hasta hace poquito. Fijate. Grabando. Dame dos. Está llamando al 4535-5707 y si querés dejar un mensaje grabado al 5700. Dale con dos. Hola, ahí llega Caballito. La verdad, muy contento haber empezado ganando. Y si ustedes me dicen qué partido quería ganar, yo le digo este. ¿Saben por qué? Porque jugábamos contra el técnico que nos mandó al descenso. 25 jugados, 5 ganados. Por favor. 24 jugados, 5 ganados. Por favor. ¿Vieron cómo defienden los equipos del Tolo Gallego? Al fin nos tocó poder enfrentar un equipo de esos. Tira de Lorsal en la mitad de la cancha. Así que jugadores, cuerpo técnico, dirigente, gracias por ganar este partido, este partido de la historia. Quieres, totalmente de acuerdo con lo que decía yo Gallego, en vez de fijarse cómo defiende Independiente y que haga memoria cómo defendía él y cómo le iban Independiente. Yo realmente me quedé muy conforme ayer y me gustó mucho verlo tan caliente al técnico de Cantero. Hay alguien enganchado, ¿eh? 45-35-5707. ¿Quién está? Buenas noches. Hola, Jorge. Eduardo de Tigre, de la Peña Roja. Ahí tiene uno de Tigre, Eduardo. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Bien, querido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches y contento y por fin al aire, ¿eh? Bueno, nos tomamos unas vacaciones. Bueno, sí, pero estábamos todos medio locos de dónde ibas a renovar y bueno, y si no, ¿cómo íbamos a hacer para pasar el año sin escuchar al Gordo González, viste? ¿Cómo se escucha por ahí? No, bien. Vos sabés que entro bien, ¿eh? Incluso estoy con una radio portátil, ¿viste? Sí. Y una señal bárbar. La verdad que, por lo menos acá en San Fernando se escucha muy bien. Si lo ves a Edo, por favor, decile que me llame. Escuché recién lo que dijiste. Y él te escucha, porque yo hablo durante la semana, él te escucha siempre, lo que pasa que no... No, porque me estuvo llamando a la fábrica y no tuvo suerte. Cada vez que llamaba yo me había ido, estuvimos muy... yo estuve una semana fatal, esta semana tuve una pequeña operación la semana anterior, entonces estuve muy ocupado, pero me llamó pobre y no se pudo comunicar conmigo. Bueno, está bien, despreocupado. Seguro que está escuchando, pero yo igualmente mañana converso con él. Bueno, me alegro que estén de vuelta al aire, que sean con éxito y ojalá acompañemos esta nueva radio con un campeonato. Y bueno, tranqui, ayer me senté con nada de nervio, expectante, a ver qué pasa y bueno, anduvo bien el rojo. Hay que... Digamos, esas desatenciones atrás y bueno, hay que solucionarlo, porque el año pasado terminó con 30 goles a favor y 29 en contra. Y ahora, y ahora, viste, seguimos el mismo camino. No, 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 hay que cenar un poquito atrás y bueno, pero con optimismo. Bueno, Eduardo, te agradecemos el llamado. Un abrazo como siempre. Bueno, por favor, contento que los escuche a ustedes. La verdad que bueno, acompañan todos los domingos, que sea con ellos. Chao, gracias, un abrazo, buenas noches. Un abrazo y saludo a las mesas también. Bueno, aprovecho para dedicarle el programa de hoy a la gente de ahí, de la familia, del kiosco en Bernal Oeste, de la esquina de Viejo Bueno y Ceballos. Un abrazo, una dedicatoria del programa. Sé que nos escuchan siempre. Tenemos un enganchador y bueno, dámelos. Lo primero que quería decirle, yo acá en Quilmes Oeste escucho perfecto la radio, la verdad que es una suerte poderlo escuchar bien. Y lo otro que quería comentarle, digo, me pareció muy malo el arbitraje. El penal para mí de Neubel no fue penal. En la jugada de Lucero donde lo tocan atrás, tendría que haber echado al jugador de Neubel por último hombre y no cobró ni FAU. Después hubo otro de Lucero mano a mano que le cobran a Orsay y no era. Y menos mal que después nos cobró el penal que fue evidente, pero como venía a la mano pensé que no lo iba a cobrar. Saludos, hasta luego. Favre trabaja en la televisión. Vos sabés que se me había pasado este hombre, que lindo cuando la gente llama, me tiró otro centro. Estoy totalmente de acuerdo, vecino de Quilmes, totalmente de acuerdo. ¿Con lo del árbitro? Con el árbitro, sí. Sí, tendría que haber echado a otro jugador más de Neubel. Nos cobró dos Orsay que no eran muy evidentes. Pero es compartido. Bueno, está bien. Es compartido. Y realmente, a Orsay lo tendría que haber echado, pero aparte hubo otra jugada que fue muy dudosa y no cobró absolutamente. Hubo una jugada después que echó a... ¿A cuál echó de Neubel? No, estamos en otra cosa. No, por eso no importa. Sí, vamos. Estamos de... No, no, a ver, yo digo, para mí... ¿A quién echó de Neubel? A Bernadelo. A Bernadelo, bien. Está bien expulsado. Sí, después de la de Bernadelo hubo otra igual. Tal cual, igual. Una partada que le pegaron a Pizano que no lo echó justamente del lado de la cámara. Tiene razón el hombre que llamó, ¿eh? Para mí fue mal. Yo creo que se equivocó un poco de dolados. El penal de ellos lo dio, fue penal. Fue penal. No, pero después hubo una jugada igual contra Independiente y no cobró penal. Ni siquiera cobró FAU en la puerta del área. Perdón, permiso. Sí, alusione que la moleste. Que la molestamos de ellos después. Exactamente. Nos miramos un poquito. Sí. Ahí está. Buenas noches. ¿Quién está en línea? Sí, qué tal. Buenas noches. Alberto de Bernal. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Recién estaba también contento como jugó Independiente. Obviamente faltan hacer muchos ajustes. Pero yo creo que con el... el correr de los partidos el equipo va a jugar cada vez mejor. Este... No, no te llamaba porque... Este... Me llamó la atención esto que hablaban de Alejandro Fabri como que está... tiene alguna vinculación con el gobierno o que hay comentarios tendenciosos. No sé, yo no lo manifesté eso. Lo dijo Jorge... Jorge lo que dijo es que está... que trabaja en la televisión pública. Sí, no, no. Yo, desde que tengo uso de razón, Alejandro Fabri, desde que lo conozco en los medios, siempre fue anti-independiente. Sí, mira, te lo iba a decir, de eso, de política no hablo, pero sí me consta... Señor Alejandro Fabri es hincha de Platén, se lo sabe todo el mundo. Sí, sí. Bueno, y me consta que siempre fue anti-independiente, por eso... Hinchas de Platén. Por eso dije lo que dije, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, y aparte... Yo no quiero que empecemos a ver fantasma que está metido al gobierno, porque incluso la persona que acaban de entrevistar, Montaña, es el segundo de Alicia Kirchner. Yo te digo sinceramente, yo estoy en las antípodas de Moyano, me gusta la gestión que está haciendo el independiente, pero políticamente yo estoy en la vereda enfrente de Moyano. Sin embargo, puedo separar las cosas y creo que está haciendo una muy buena gestión independiente y lo felicito. No, yo tampoco creo que Fabri... Dios, tenga que ver con eso. Me parece que siempre, como dice también Eduardo, me ha hablado generalmente bien de independiente. Hay una anécdota que conoce Eduardo González que una vez estaba en la cancha, la contás, ya hace años que no la contás, cuando le dijiste de Michelli. No, de Bonelli. De Bonelli. Sí, en aquel entonces yo había invitado a Bonelli a una fiesta que hice en el año 98. Fabri había escrito un libro, no sé si vos te acordás, pero le dijiste, ese es Bonelli. No, él me dijo, ¿quién es ese? Y yo dije, qué buena nota pueden hacer. Estaba él creo y el que lo acompañaba con los relatos. Walter Nelson. Walter Nelson. Este es independiente en serio. Yo le voy a invitar... Bonelli vivía en México, vivió siempre, desde que se fue de independiente se fue a México. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 59. No, vos no lo viste Bueno, yo jugaba a las inferiores de Independiente Cuando Bonelli era el C.R.A. de la Primera Y de la Selección Nacional Me hice amigo del Mono Y cuando el Independiente cumplió 20 años De la Seña en Córdoba Hice una fiesta de la Constitución Muy grande, 1250 personas junté Y vino Bonelli expresamente de México Y lo invité a y lo llevé a la cancha Y me cruzan Walter Nelson y Fabri Y en un determinado momento Lo agarró Fabri y le digo Che, mirá, ¿por qué no...? Mirá qué linda nota que tenés Le digo, está el Mono Bonelli ahí ¿Quién es Bonelli? me dijo Bueno, vos te confundís Porque Walter Nelson sí es inche Independiente Y medio enfermito De lo nuestro Por eso es la confusión Fabri de Platense Y Walter que era el relator Que siempre trabajaba con Fabri Es de Independiente Sí, sí, sí Una pregunta, Eduardo Vos sos de Bernal, ¿no? Sí, sí Me parece que somos vecinos Y mirá, yo vivo a 20 metros de la avenida Zapiola Ah, bueno, yo vivo en Rodríguez Peña Entre Viejo Bueno y Asmit Jajaja, larga viejo No vuelte a mi casa Es por eso Yo vivo en Zapi Escuchame, Viejo Bueno Tengo el negocio de los matafuegos Ah, mirá vos Este... ¿Cerca de sanitarios? No, sanitario Viejo Bueno Está el 9 de julio Viejo Bueno Es ahí donde está la publicidad Que sale en este programa Ah, sí, sí, sí Yo estoy con los matafuegos en Viejo Bueno Entre Ceballo y Cerdito Ah, claro Hace 40 años que estoy Claro Y hace 50 que vivo en Origone Casi Zapiola Así que vivimos a dos cuadras A dos cuadras Y bueno, bueno Esta es zona roja Bernal es zona roja Bueno, me alegro mucho que hayas llamado Seguramente por ahí nos vemos en cualquier momento Bueno, bueno Me dijiste Viejo Bueno ¿Y qué estás vos? Entre... Smith y... No, no Rodríguez Peña o entre Smith y Viejo Ah, sí, también Yo vivo en San Pedro y Rodríguez Peña Ah, mirá vos Bueno, espero que algún día nos veamos Y podamos charlar independiente personalmente Sí, sí, sí Cómo no Gracias por llamar Te dejo un abrazo Un abrazo Chau, hasta luego Vamos a la última tanda comercial, por favor Ah, ya estaba La última tanda Listo Sigamos con... Danos dos Dale con dos Juan de Barracas Bueno, celebro que el técnico haya cambiado el esquema Y haya puesto un 4-4-2 Me parece que es el que hizo funcionar realmente bien al equipo Y el secreto está en tener un medio campo un poco más equilibrado Yo creo que, si bien Papa a muchos no le gusta Creo que le dio cierto equilibrio en el medio campo Porque jugando con Pizzini y Pizzano por las juntas Damos muchas ventajas Tenemos un medio campo muy liviano Así que espero que el técnico siga con este esquema Buenas noches Gracias Para la audición de Independiente En la que participa el doctor Rizzo A la cual evidentemente yo me adhiero Teniendo en cuenta que hace muchos años Desde los 10 años ahora tengo 80 soñistas independientes Y lo que quería decirle al doctor Rizzo Que evidentemente este año me parece Que tenemos la posibilidad de salir campeones Para la audición de Independiente de América Marcelo Costa de Saavedra Todos los que hablaban de Almirón La verdad que están todos equivocados Gran técnico, Montenegro ¿Qué puede hacer Montenegro? Y ya pasó la historia Tenemos a alguien enganchado en el 4535-5707 ¿Quién habla quién es? ¿Qué tal? ¿Sabes cómo te va a hablar Clavio de la noche? Clavio de la noche Sí, Clavio, adelante Le escuchamos Bueno, mirá Te voy a decir lo siguiente Primero felicitarlo por el cambio de radio Que la verdad que esta radio Por lo menos se escucha La otra que estaba Era un desastre No se ponían a escuchar el programa Es cierto, tenés razón Te agradecemos mucho el concepto Este... Bueno, en cuanto al... De hoy Independiente me pareció bueno Pero no hay que olvidarse Que el campeonato pasado Creo que fue el primer partido Con Rafaela ¿No? 3 a 0 Sí, que jugó un partidazo Independiente No, creo que jugó mucho mejor ahora Que contra Rafaela Tuvimos más suerte con Rafaela Recordá bien el partido Bueno, jugamos un gran partido Jugó muy bien Pizana Y lo sacó Y después, bueno, no sé Según la fecha Hice un desastre el técnico No, pero recordá el partido Independiente lo gana Pero no lo gana tan bien Como ayer el rival Era otro Éramos locales Éramos locales Pero, escuchame Jugaron Luzón Y ahora se jugaron un partidazo Ese partido Sobre todo Rianio Jugó un gran partido ¿Cómo? Sobre todo Rianio Ese día jugó muy bien ¿Rianio? ¿Cómo? ¿Rianio y Luzón lo jugaron? Sí, pero muy bien Jugó Rianio ese partido Creo que fue un partido bueno Que jugó Rianio Independiente Y lo borró Y lo borró Lo borró a Rianio Lo borró a Luzón O sea Esperemos que no haga cosas raras Porque ya como dijiste vos Creo que fue Ya tenía la plaquita De Pizano De Pizano Así que No sé Es una incógnita Bueno, tengamos fe Y tengamos paciencia Esperemos a ver O lo que nosotros creemos Que siempre Independiente Sarmiento se comió Cuatro goles Contra Ruber De local Hoy Alguna ilusión De que nos puede ir bien Tenemos que tener Para el domingo que viene Bueno, sí Pero ya sé Pero nosotros Tenemos que hacer las cosas bien También Porque si vamos a sacar Pues no sé Porque también escuché Ahí Hay un ¿Quién es el otro muchacho Que estaba? ¿Cómo se llama? Gastón Gastón Que dijo que Él le gusta a un técnico Que cambie los equipos Según al rival No, el equipo Tiene que ser uno Dice que si De que salir a jugar Independiente Tiene que salir a jugar Independiente Todos los partidos Para, para, para ¿Qué es? Para, escuchame ¿Claudio, vos sos? Sí, Claudio Claudio, ¿qué es salir a jugar A lo Independiente? Ayer salió a jugar A lo Independiente La verdad No, yo no salió a jugar ¿Vos querés que Independiente Sala a jugar así Contra Sarmiento O Independiente local? La verdad, ¿eh? Y bueno, mirá Si es Independiente Bueno, tal vez No tanto al contrario Si no un poco más Afectivo Muchachos Lo único importante Es ganar Es que ganemos Y ganemos bien Ah, Sarmiento Me lo juro Pero entonces Digo Si se dice Salía a jugar O Independiente Se está hablando No, yo me... Eh... Te estoy hablando De Independiente Del, no sé Del 94 Te estoy hablando De... No tenés los jugadores Claudio, no tenés Lo que Claudio quiere manifestar Es que Independiente Es otra cosa Que Independiente Es un equipo Que salía a ganar A todos lados Y que tiene que tener Un equipo titular Que los nombres Los digamos de memoria Eso es lo que quiere A todos nos gusta eso Sí, pero Ah, después Lo que igual es que A Gastón está bien también No, yo no tengo A ver Quizás Suponemos que si Piscini Está bien Decir Bueno, Piscini Por Pato, por ejemplo Sí, Claudio Te escuchamos Pues, tío Pero el fútbol Es confianza Porque si vos Ya vas a andar poniendo Un jugador O dos acá Lo pones 20 minutos O lo voy a sacar Nunca está confianza No, en eso estamos En eso estamos de acuerdo Pero... El fútbol sabe Que el 80% Es confianza Y tenerse fe A ver Yo creo que todavía No jugaron Los 11 titulares De Independiente Lo que va a hacer Creo que Victorino Va a ser titular En este equipo Y después va a tener Que ver si va a jugar Papa O va a jugar Piscini Creo que ahí está La variante De Independiente Hablando de Papa Y hablando de fútbol ¿No? Es lamentable Que en todo Independiente No sé En tercera Cuarta Quinta En reserva No haya un jugador Que pueda jugar A lo que jugó Papa Ayer Adelante del 3 Es lamentable Que esté jugando Papa En Independiente Disculpe Yo no sé Pero la verdad Que no puedo creer Que Independiente Ha caído tan bajo Que no haya un jugador En todo Independiente Que pueda cumplir Esa función Ahí coincido con vos Y bueno Y por último Si me dejas Me quiero referir Al tema Montenegro Dale Cortito Dale Que hay mucho Tengo mucho en Facebook También para saludar Montenegro no es Santo de mi devoción ¿No? No es santo de mi devoción Pero creo que hoy por hoy En el fútbol Como está Teniendo que pagarle El contrato Y no lo podés Borrar así Sacarlo de un pluvazo Yo para mí Es un jugador Que tiene que estar En el plantel Y eso Para mí no es Santo de mi devoción Ya te lo digo Pero hoy Como está el fútbol No creo que haya Muchos jugadores Como Montenegro No creo No creo si hay Cinco o seis Como Montenegro En este momento Te mandamos un abrazo Grandote Chao Un abrazo Y bueno Suerte con este Nuevo cambio de radio Chao querido Un abrazo grande La gente sigue llamando Al 4535 5707 ¿Quién tenía Gastón? Para, para que tengo Muchos mensajes de Facebook Dice Diego Capo Decía Lo bueno del triunfo Es que se quedaron calladas Las cuatro mil violas De Cantero y Montenegro Que fueron la semana al estadio Y que deseaban que se perdiera Para insultar al técnico Y a Moyano Néstor Gamelia Dicía Empiezo con internet Y termino escuchando por aire Igual Eduardo Rizzo De Vilacu Y los demás lo merecen Ahora vamos a escuchar El tanguito de los domingos A ver Otro mensaje por acá Raul Arias Decía No me gusta Almirón Pero tengo unas ganas De gritar en algún momento Que de la mano de Almirón Toda la vuelta vamos a dar Por favor Paciencia Tenemos un equipo nuevo Y que darle un changui De ocho fechas Con respecto al Rolfi Y al amor que le tiene Independiente Dice con duda Cuánta duda tengo El tipo está encaprichado Y espera que echen Almirón Pero por mí Que no juegue nunca más Pare, respire Dame dos Buenas noches Para el programa de Eduardo y equipo Primero felicitarlos Que están nuevamente en la radio Muchas felicidades para todos Estoy muy contenta Los quiero mucho Soy Estela de Lugano Y segundo Estoy muy feliz Que el rojo ganó Y como dice Eduardo Esta vez el gato Casú León Por favor Pásenme en el mensaje Que la semana pasada No me lo pasaron Gracias Soy Estela de Lugano Un beso grande Chao Sí, qué tal Soy Jorge Acá de Lugano Quería hacer una consulta A ver si pueden Sacármela Independiente cobra menos plata De la televisión Que Vox y que River Si yo pregunto por qué ¿Qué me van a decir? Por rating O si factura mucho más Vox y River ¿Por qué entonces? Contéstenme y pregúntenme ¿Por qué no lo preguntan Los directivos? Eso es lo que me extraña ¿No? En la AFA ¿Por qué cobramos La misma cantidad? ¿Cobra Vélez? ¿Por qué Independiente cobra Lo mismo que Vélez? No se sabe que tenemos Más hinchas y más racing Que Racing Que San Lorenzo Pero que Vélez Es una pregunta para hacer ¿No? ¡Vamos a Lugano! ¡Viva el amigo! ¡A que la campaña Volveremos atrás contigo! Es una buena pregunta Dejalo, dejalo un poquito puesto Vamos a musicalizarme Un poco el ambiente ¿Quién está? Buenas noches En el 4535 5707 Buenas noches Dorado Para desearle suerte En esta etapa Que han comenzado Muchísimas gracias querido ¿Quién es que habla? Dorado ¿Cómo te va? Adolfo Dorado El amigo de Farge Arriso Soy yo ¿Cómo te va? Dale saludos a Edvardito Se fue a... Me parece que a... A descargar Pero no... Salió Me parece muy bien Bueno viejo Dorado un abrazo grandote querido Y espero que nos veamos El domingo en la cancha Por lo menos Así nos conocemos la cara ¿Te gustó Independiente ayer? Sí Sí Pero viste Yo... No compare con Bochiri No es otra época Escúchame Yo vi... Yo vi jugar a Grisco De la Mata Sastre Y Grillo Y voy a comparar a estos No por eso ¿Cómo lo viste en estos tiempos? No Dentro de todo Y hay que ir ajustando Algunas cositas Sí, sí Muchos jugadores nuevos hay Claro Y qué crees yo La función de Papa ahí No me gusta Pero yo sé que Papa jugó ahí Para tapar El 4 de... De nuevo Porque... Bueno Moncuello no marca Si a Moncuello Lo ponía a marcar Lo anulás de muchas cosas Seguro Dorado un abrazo grandote querido Que tengas buen año viejo Y que tengamos suerte Dale Gastón ¿Respiraste? Sí Dice Lucas Sebastián Pernas Cuesta un rastrar a Fabri Parece que está Fútbol para todos Bien, doctor Rizzo Walter Nelson No puede ir más al cilindro No manden más al frente Dice Federico Sánchez Hablan independiente En el show del fútbol Sobre dónde sacaron la plata De los refuerzos Bueno, un poco lo que decían antes Dejaron mandar un saludo A Charlie Infierno Que dice Los estoy escuchando Un saludo para la hija Mía Y Valentín Escalante Fanas del Rojo Un beso grande de todos nosotros 45355707 ¿Quién está? Buenas noches Hola, buenas noches Jorge ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Brian de Quilmes ¿Cómo te va? Brian está con Charlie Ya volvió de Luana Ah, bueno, bueno ¿Todo bien? Eh, acá Me gustó el equipo ayer Viste Medio que como a todos Que cuando nos empataron Viste como que se te viene Todo abajo No, no Que uno de las películas Ya la vimos 45 mil millones de veces Viste, yo digo Cuando va ganando 2 a 0 Tienes que hacer la partida Y no te pueden empatar Pero bueno, viste Con toda la gente Y todo Pero yo ayer quería ganar Para ganarle, digamos A Gallego Viste, para quién Vos sabés que yo no me asusté Cuando nos empataron Me daba la impresión Que si Independiente iba de nuevo Le hubiera invocado otra vez Y, viste ¿Qué es eso? No sé Pero viste Ayer no quería perder No sé por qué Eh Bueno, sé por qué Nunca queremos perder Nunca queremos perder Pero Lo importante para destacar Es que los jugadores No bajaron los brazos Claro Porque generalmente Cuando vas ganando 2 a 0 Y te empatan en 15 minutos Podés llegar a perder Los jugadores fueron por más No se achicaron No se apichonaron En ningún momento Acá En este momento Hay carácter Este Me parece que hay ganas Y creo que Lo único que va a faltar Es esa rebeldía Que yo pido Que metan en la cancha Para que hablen Con los referidos Para que defiendan A los compañeros Me parece que eso Es una cosa Que todavía Y aquello Aquello que siempre Me gustó ver En Independiente Aquella vieja Aquel viejo adagio Futbolístico De un Colorado Atrás de otro Colorado Claro ¿Sabés lo que me parece Que nos falta? Bueno, pienso que ustedes Van a compartir El tema del caudillo En la cancha De... Por ejemplo Cuando lo sacan Haciendo Mancuello Viste Es como que nadie va A decir, viste Me parece que lo tenés Con el Uruguayo ¿Viste? 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 A mi el técnico no me gusta ¿Viste? 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 Ramos Mejía ¿Viste? Yo soy gran crítico ¿Viste? 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 Tenerlo en cuenta ¿Viste? Y va a ir por más Porque los equipos grandes Van a cobrar más Ahora que Julio no está Bueno, un minuto señores Saluden Nos vamos Buenas noches Ah, bueno Ah, bueno Terminá de masticar Extraordinario Este Yo estaba esperando Que hablen ustedes Yo estaba esperando Que hablen ustedes Bueno, este Saluden quiere decir Bueno, la cita Es el próximo domingo Entonces a las 17 A partir de la última información A partir del martes Por si no quedó claro De las 12 del mediodía En el estadio De 12 a 20 Se retiran los bonos Para aquellos que van a popular Tres carnet por persona Un bono por carnet Es decir que cada persona Puede retirar tres bonos ¿Sí? ¿Quedó claro? De 12 a 20 En el estadio A partir del martes Insisto, la cita es el domingo que viene Un saludo Un saludo Gracias.